Y aumenta el número de suicidios en el país en un 15% con relación a años anteriores. Guayas, Pichincha, Tunguragua y Azuay lideran la lista de quienes han intentado quitarse la vida. En la mayoría de los casos, los hechos están relacionados a asuntos sentimentales, a problemas laborales, a problemas de familia y también a falta de trabajo. Según el ECU 911, hay un aumento del 37% en el número de suicidios en el país con relación al primer semestre del año 2020. Los intentos aumentaron en un 15% y las autoridades califican estos hechos de preocupantes. Las provincias donde este problema se ve de forma más grave son Guayas, con el 28%, que son 55 casos, Azuay con el 10%, que suman 19, El Oro con 7%, que significan 14 suicidios concretados. Al ECU 911 se comunican personas para solicitar ayuda cuando un tercero se quitó la vida o pretende hacerlo. Pero también hay casos de quienes buscan una última ayuda para no terminar con sus días en este mundo. En esas ocasiones son atendidos vía telefónica por un especialista y aseguraron que también se realiza el seguimiento de cada caso. Sauces alberga a miles de familias que en la mayoría de casos sienten un clima de inseguridad constante. Lamentablemente, la presencia de bandas tiene a maltraer a los moradores. La presencia policial es escasa. Los dueños de los negocios no se pueden confiar, porque en un abrir y cerrar de ojos se les llevan las cosas. Acá lo que es los sauces, sauces 3, sauces 9. Caballero, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, aquí en directo el grano visitando la ciudadela Los Sauces, una de las ciudades más tradicionales de la ciudad. Lamentablemente también los problemas persisten. Sí, señor, persisten los problemas. Observe ese tallarín de cables que son, dicen, de teléfonos. Cuando hicieron la regeneración aquí, se envió oficios a la empresa de teléfonos para que, por favor, haga la corrección. La empresa eléctrica sí vino, si se da cuenta, como está el cable ya tres en uno. Antes eran individuales los cables, y todo el mundo salía saltando por la electricidad. La empresa eléctrica cambió el cable y lo hizo uno solo. De esa manera, pues, evitan que la gente robe luz. Pero la empresa de teléfonos sigue con el problema. Un llamado a los amigos de la empresa de teléfonos que vengan a tomar correctivos aquí en Los Sauces. Otra cosa es la inseguridad, José. Aquí nosotros vivimos en constante inseguridad. ¿En este callejón? En toda la ciudadela, en este sector de acá. Si usted se da cuenta, existe mucha gente que viene de otras partes a querer trabajar, supuestamente, entre comillas. Imagínese lo que vienen a hacer, José. Entonces, es complicado el asunto. Si no fuera porque nosotros tenemos años viviendo acá, no nos topan, o tratan de toparnos, se dan cuenta y siguen de largo. Si no fuera por los años que tenemos viviendo acá. Pero gente nueva... Nunca se sabe. Nunca se sabe, así es. Entonces, todavía lo entendemos, el mensaje es muy claro, amigos. Inseguridad, acá en Los Sauces, y la empresa de teléfono, que por favor, vengan a ver estos cables. No es justo que los moradores tengan que estar prácticamente observando, viendo este tipo de situaciones. Estas conexiones, no sabemos si son clandestinas o no, pero entendemos que también tienen que ver con los asuntos de la luz. Ahí vemos que está como que conectado a los transformadores. Pero en todo caso, acá, lo que es Sauces, a buena ola, pues que no hemos encontrado, porque anteriormente este callejón estaba lleno de personas que deambulaban, consumiendo en el día. Hoy, pues, la situación es distinta. Gracias también al trabajo que, de una u otra manera, viene haciendo la policía, que aunque tiene pocos elementos para destinados para lo que es, en relación a la cantidad de personas que trabajan acá, o que viven acá en Los Sauces. Muy buenos días. Vamos a venir a la fiesta de la ciudad de Guayaquil, ahora que estamos prácticamente cerca de una fecha más de la fundación. Estamos muy alegres por cumplir un año más la fundación, y ahí porque la gente, ya bueno, también eso es el problema de las aglomeraciones ahí, que la gente no toma control por sí misma, ¿no? Entonces, a eso se debe que también hay muchos reputas de contagios nuevamente del coronavirus. El coronavirus, hay que tener cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso. Acá en el árbol de la llamada árbol del trabajo, o árbol de la esperanza, también se suman otros grupos de personas. ¿Qué pasó, ah? Nos vamos a camellar ahorita, nos vamos a camellar. ¿Qué pasó, ah? Aquí, además, es una gafetería. ¿Quién nos vino a buscar? Ahí un señor ahí que necesita el servicio de nosotros, ahí nos vamos a ganar cualquier 30 dólares. ¿El señor de la planería que habla con él? El amigo, se va a hacer un trabajo. Qué bueno que les salga la oportunidad de por lo menos ir a trabajar. Ellos ya han tenido horas esperando, esperando poder laborar. Lamentablemente no encontraban. Está terrible la situación porque no solo es aquí en los sauces, es en toda la ciudad. Aquí en sauces ha habido mucha inseguridad durante mucho tiempo, pero debido a la afluencia también de la migración, y no culpemos tampoco a la migración en eso, pero eso ha hecho subir bastante también. ¿Cuáles son los problemas, los delitos que más frecuentan aquí? El robo, el robo. Uno no puede estar tranquilo en su portal, porque enseguida se acercan los dueños de lo ajeno a robar lo poco que uno obtiene con el seguro de su frente. ¿También ha tenido alguna experiencia? Claro que sí. ¿Qué se le llevaron? Un celular. Un celular. Sí, yo estoy saliendo de mi casa y me atracaron ahí, por ahí mismo. ¿Qué le parece el asunto de las fiestas de fundación? ¿Usted cree que sentimos ese espíritu cívico, ese espíritu que había o lamentablemente no se ha dado todavía? El espíritu sigue, José. La cuestión es que tenemos que cuidarnos por la pandemia. No hay que estar exponiéndonos a que nos caiga o nos coja el virus. Sí, hay que tener en el corazón las fiestas de Guayaquil. Yo soy muy guayaquileño, pero es preferible quedarme en mi casa con mi familia y disfrutar de ellos. Ya vendrán, ya vendrán. Mucho tiempo más que lo que podemos disfrutar y podemos salir, podemos compartir con la familia, pero estamos en tiempo de austeridad y no vale la pena por un día o un minuto de diversión dañar lo que nos queda con la familia. Bien, y llegó el momento de la verdad para los equipos del astillero que este fin de semana se verán las caras en el Monumental, en un partido cargado de adrenalina y para analizar este y otros temas deportivos están con nosotros los más buscados del fútbol. Compañeros, adelante. ¿De adrenalina qué? Así es, adrenalina y más lina. Pero antes el tacataca de José Delgado. ¡Aza! Ya llegó para quedarse. No pasa de moda nunca. El tacataca de José Delgado, pídalo. Llámanos a los teléfonos que están a la izquierda para tus pedidos al por mayor en provincia. No lo olvides, el tacataca de José. Delgado, el auténtico, llama ya. Y además, Ancisa te trae la gran promoción. Llena tu nevera Shugatari por solo 49,99. Llévate un pollo. También llévate un hígado. Llévate un paquete de chuleta. Una chuleta también acompañada de una carne molida. Tiras para el asado. No te olvides de ese embutido para hacer chuzos. Costilla de cerdo. Por supuesto, el mejor arroz, el arroz rendidor, Daddy. Cadí, codillo de cerdo ahumado. También tenemos fideos para tu sopa, sopa. Y un litro de colo. Un litro de aceite. Y recuerda, galletas y demás, por solo 49,99 en Ancisa, Ayacucho y 6 de marzo. Y también vía a la costa, Centro Comercial Bluco. La carretilla Ayafé, ¿dónde está? La indestructible está en Dayafé. Allá en Alejo Lascano y Esmeralda. Sí, señores. Pregunten por don Fernando Vélez, que le da los mejores precios para usted, señor constructor. Para usted, señor ferretero. Ey, en provincia, llámanos, ven, visítanos. Alejo Lascano y Esmeralda, esquina en Guayaquil, porque tenemos productos importados desde México para América Latina. Surtec. Surtec. Urrea. Urrea. Y por supuesto, Loc y Yafet, la marca de la carretilla. Indestructible. Y no te olvides que Guayaquil, sí, que es Guayaquil, nada más que ahí están los mejores estuches protectores para tu celular allá en La Bahía. No lo olvides, Guayaquil, punto anaranjado, está en Bellamil 313 y por supuesto también en la calle Eloy Alfaro 107. De ahí está Guayaquil, los mejores protectores y estuches para tu celular, porque también tenemos agendas, micas y toda clase de case o protectores para tu celular, sea la marca que usted quiera. Guayaquil. Pregunta por su propietario, don Luis Enrique Cajías Vanegas. Mi señor, ya el Ecuador está listo para una nueva edición del clásico de las tierras. Y Guayaquil, según por especialistas encuestados en bastión popular, es bastión del elexismo, con más de dos millones de hinchas azules en todo Guayaquil. Un, dos, tres, mentira. Estas fiestas julianas pueden ser de amarillo o azul, dependerá del ganador, pero aquí los tacatacas de color azul se venden como pan caliente. Ahí están los tacatacas hechos huesos. Oiga, hable en serio, si se vende. Mentira. Mentira. Hablo de Guayaquil. Hablo de que Guayaquil es melexista. Otra mentira y la patria entera viste azul y plomo. Patria. Más mentira. Patria. Tierra saltada. Ahí nomás. Seguimos. Mentira que se viste azul y plomo. Ojo, el Ecuador entero ya empieza a decir que don Nasa es barcelonista. Oiga, ¿cuál don Nasa? Fue el macho, macho alfa don Nasa, barcelonista. No es el mariquita que se dobla por las esquinas o los rincones. Uno. Leo yo, Sandro. Tu ML necesita de tus acercados y sabios compañeros. Gracias, muchas gracias. Estas clases de partidos siempre sacan lo mejor de ML. Otra vez un partido grande a nivel internacional, local y trascendental. Y otras cosas más terminadas en algo como... Mejor que callo. Dimelec. Dimelec. La verdad. ¿Qué es? ¿Miraldeño? ¿La verdad? ¿O la verdad? ¿Qué es? La verdad. Ah, la verdad. La gloria. La verdad del fútbol. Yo pensaba que era Moreno y decía la verdad. Este sí amerita un asa. La verdad del fútbol. Asa. Del exquisito fútbol inmortal. Ya tiene jerarquía para juzgar esta clase de partidos. Pregúntale a las talleres del Córdoba. Te lo hicieron cuatro. De la jerarquía que tiene. Producción ha hecho una investigación minuciosa. Y en los últimos diez años de clásicos, ML es el gran dominador. Ganando trece sobre los apenas once. Apenas once. Oiga, no se ríe que estamos ante la cama. ¿Cómo va a ser usted apenas de trece? De once para trece. Hay apenas dos campeonatos. No, entonces no haga pena. Apenas sería uno o dos campeonatos para trece. Apenas dos para trece. Ni punto de comparación. No se apene. Pero este también hay que decir. Sobre las apenas once. Asa. Victorias del Barcelona. No se apene usted. No se apene. Pero no contarán con Romario, La Bomba Atómica, Caicedo. ¿Quién es? Y Mario, Bonocucci, Mejía. Aquí dice Bonocucci. Ah, Bonucci. Bonucci, Bonocucci, Mejía. Así que dinos tus grandilocuentes comentarios, André Llerena. Espérate. Tú, la sabiduría ha hecho hombre. Uy. Ay, mamá. Mandada por Dios. ¿Qué es el enviado? El enviado. El enviado. Pregunta. ¿Quiénes deben ir en defensa ante las ausencias de La Bomba y de Bonucci? Confías en la vasta experiencia de Belén. Afrontar partidos importantes, decisivos en el campeonato nacional. Donde ha ganado finales a Barcelona y a todos los equipos del mundo y del país. Para conseguir un buen resultado. Tiene 14 títulos nomás. Dos menos que... No, pero sí merece que le conteste. Tiene a dos juveniles. A dos juveniles. ¿Sabe quién son los dos juveniles? Nacidos en las divisiones menores excelentes del MLE. El uno es Oscar Bagui Jr. Que tiene 16 años, 17 años. 17, 17. 17. Y el otro es el señor Gracia. Le digo señor porque hay un hombre hecho derecho. Ya grande. Tiene 19 años. 19 años. Nacido en las divisiones. Ahí está la contestación para producción. Mientras tanto, sigamos con la producción, lo que dice. Aníbal. Barcelona tiene un mes de julio complicado. Donde tener éxito en las próximas dos semanas será una quimera. A ver, en dos manos, ¿qué es eso? Que en las próximas dos semanas será una quimera futbolística. A ver, lo primero que tengo que decirle a estos señores. Después de que escriben estas cosas, no sé quién escriben. Me dicen que es Luchito. Ah, ¿sabes? Sí, Luchito es. Lo primero que tengo que decirle es que mientras más complicado sea, para Barcelona mejor. Hemos salido adelante en los momentos más complicados en nuestra vida institucional. Y hemos, con la frente en alto, seguido el paso firme. Y manteniendo la superioridad en títulos y en preferencia de los seguidores de este deporte. A nivel nacional, no local, no de Guayaquil. Es que en Guayaquil, mentira. Mentira. En Guayaquil, en Limón Indanza, en Puerto López, en Parroquial, en Jipijapa. En todos lados, Barcelona tiene más hinchada. No, menos en la provincia insular. Bueno, y Emelé sí tiene más hinchada, pero la tapa. En la provincia insular, no. En la zona insular, en Galápagos, Emelé tiene su prioridad. Ah, es mentira. Así es. Qué duro es el panorama para el Barcelona. Juegue este sábado con Emelé y el próximo miércoles en Argentina con Vélez Ártires. Dos partidos que definirán el año de Barcelona. Tiene razón. Donde se enfrenta a dos grandes de Sudamérica y el barcelonista está en una disyuntiva. A ver, a ver, para ahí. Dos grandes de Sudamérica. El uno está jugando la Copa Libertad de América y el otro está jugando la Copa de Palo. ¿Cuál Copa de Palo? ¿Cuál de Palo? Ya está eliminado. Ya está eliminado. Dos grandes de Sudamérica. Vélez Ártires es múltiple campeón de todos. Mientras que Emelé no ha llegado ni a cuartos de final. Dice lo siguiente. Ni cuartos de final. Cree el barcelonista en el equipo, pero sabe que no se debe confiar en este equipo amarillo. Es difícil creer en el Barcelona cuando llegan partidos importantes. Los logros de Barcelona en este siglo son contados con los dedos en la mano del mucho de... Claro, en este siglo. Ya se parece a las auditorías que hacían en el Barcelona Sporting Club dedicadas para un solo man. Entonces, sí, pues si le dedicas a un solo man, le encuentras hasta lo que no es. Pero cuando ya tienes que hacer general, entonces ya no es tan así. Así mismo pasa acá, ¿ya? Claro, si yo saco una parte y analizo esa parte, Emelé es el campeón del mundo. Pero si ya reviso todo, tengo que decirles que la historia cuenta que Emelé nunca ha ganado más clásicos que Barcelona. Hasta empatar han llegado. Pero de ahí siempre han estado debajo. En tiempos de Omar Quintana. Siempre han estado por debajo. Así que todo lo que se dice aquí es pura mentira. Nada más que mentira y solamente mentira. Nos vamos gracias al Takataka de José Delegado. Taka, 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 taka. Y Ancisa, y Ancisa. Llámanos por teléfono rápido, llámanos por teléfono. Ancisa, culeta. Ancisa. Tenemos pollo. Ancisa, Ayacucho y Cien de Marzo. También estamos vía la costa, centro comercial, Blue Coast. Llena la refederadora con solo 49, con 99. Dayafer, no te olvides, desde México, con amor, producto para tu ferretería y también para la construcción, especialmente la carretilla, la indestructible. Dayafer, la indestructible. Estamos en Asmeraldas y Alejo, la escala esquina. Pregunta por don Fernando Vélez. Y a la hora de forrar tu celular, ¡fórrate! Con Guayaquéis en la Bahía. Sí, Guayaquéis lo espera. En la calle Mejía y en la calle Loyal Faro. Guayaquéis, el único lugar donde usted encuentra borros y también estuches para su celular. De cualquier marca del mundo. Pregunta por la familia Cajías Banega o por don Luis Enrique o por Paolo. También que te atienden de primera. Ya sabes, en Villamil 313 o en el Loyal Faro 107. Ahí está Guayaquéis. Bien, gracias a los más buscados, aquí hacernos un corte y ya regresamos con más en Conexión Comunitaria. Y más adelante en Conexión Comunitaria.